bien buenas noches buenas noches licenciado si estamos mejor creo que si pero los compañeros creo que como cuando se sale usted creo que todos quedamos fuera todos quedamos fuera vamos a esperar vamos a esperar que gracias bien aprovecho el espacio todos ustedes trabajan en la misma empresa cree lic su micrófono no sé si es la plataforma hoy creo que sí porque me acaba de sacar acabo de entrar eso vemos que todos trabajan en la misma empresa todos está laboramos en la misma empresa diferentes sucursales y la mayoría de compañeros acá son de ventas yo estoy en el área de compras excelente excelente ok ya ya teniendo ese panorama completo vamos a focalizar entonces todo lo que tiene que ver con las ventas propiamente para ustedes ya si yo me encargo de hacer esa adecuación entonces bien esperemos a los demás ok licenciado si faltan si 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 faltan varios a mí de repente me sacó y me tocó volver a entrar pero gracias a Dios no me costó mucho y si si es que no sé qué problema nos está dando la red bueno es el primer día en el primer día pasa de todo un poco de todo así es ya ya se va a solucionar oye adicional no sé si por sus casas está lloviendo o con síntomas de lluvia síntomas de lluvia síntomas bien ahí vamos apareciendo ya todos ahí vienen corriendo ok por ahí ir avanzando nos habíamos quedado con Julio y ya llegó Julio otra vez ahorita bien hola hola hoy sí Julio creo que ya solventamos el problema de Miguel ok ok las disculpas del caso como les decía mi nombre es Julio Rojas estoy ubicado en la sucursal federal de Alemania han recursado hola le escuchamos Julio yo le escucho sí pero no mero Chove Chove yo no Chove Chove el mero Chambita como estamos hoy tranquilo viejo estamos igual eso está cholo Chove 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 está cholo ¿está cholo toma? ¿cómo estamos? sí hombre ¿qué pasa? no te mola este quizás no tiene mucha señal quizás fíjate no lo que pasa que está molestando la lluvia si va está lloviendo por ahí por la zona ahorita está pero solo está tronando con todo bien gracias estamos siempre siempre con todo siempre estamos molestando mucho Luisito por ahí no el Luisito está algo gordito de igual va sí está gordito con vos está gordito lo digo está bien maiceado por ahí sí bien sí está bueno hoy sí creo que ya dale hicimos otras maniobras por acá veamos si hoy sí nos vamos ok gracias Julio vamos con Esther hola buenas noches buenas noches Esther mi nombre es Esther de Rivas me desempeño como encargada de tienda en sucursal federal de Alemania está con Julito estoy con Julito con Humberto y con Verónica sí no solo que por motivos que tengo una bebé me voy a estar desconectando con la videollamada solo voy a estar con con los audífonos perfecto estudios Esther sí tengo la carrera licenciatura en mercadeo excelente la mejor carrera del mundo sí gracias Esther ¿a quién usted elija Esther? a Adolfo Adolfo perfecto vamos Adolfo no sé por qué tenía la impresión que me era en el bueno buenas noches mi nombre es Adolfo actualmente estoy de encargado de la sucursal de Zaragoza este los estudios que hice fue en la universidad me faltan como siete materias para terminar la carrera de administración de empresa ok gracias ¿a quién elija? no no quiero ver quiénes están aquí a la Camila quiero ver a Luis Fernando Luis Fernando bien aquí mi amor está muy bueno mi nombre es Luis Fernando Mendoza por el momento estoy laborando en lo que es ferretería sumersa de lo urdes mi cargo es en ventas en el área de amayoreo en la zona de occidente mis estudios realizados técnico y ingeniería industrial en ITCAFEPAD ok gracias ¿a quién elige? a Joel Masín ok Joel hola hola buenas noches a todos creo que muchos bueno casi todos me conocen mi nombre es Joel Masín mejor conocido como Masín ¿verdad? si nos llaman a nosotros en la empresa me desempeño como vendedor junior en la ferretería sucursal de sumersa pues desde Vido de Opico por ahí estamos echándole ganas por ahí vamos a pasar a Mayeli Reina buenas noches mi nombre es Jennifer Mayeli Granillo Reina estudié un técnico en contaduría y trabajo en ferretería sumersa como asesor de ventas gracias ok gracias ¿a quién elige? ¿a quién elige Jennifer? ¿a quién Marlene Beatriz ok Marlene Beatriz no sé si tiene problema de audio Eliseo vamos con usted ¿eliseo? ¿eliseo? ok Verónica hola buenas noches buenas noches he tenido un pequeño problema por ahí sí soy Verónica Calderón también estoy en el área de ventas como junior en Federal de Alemania acá en San Salvador y mi nivel de estudio de bachillerato perfecto gracias Verónica ver ¿quién se me queda? José Ángel José Ángel José Ángel Buenas noches no sé si me escuchan sí hoy sí ok mi nombre es José Ángel Amaya estoy de vendedor en Sumersal Urdes y mi nivel académico de bachillerato también un gusto saludarlos gracias bien creo que todos estamos ya nosotros con problemas técnicos bien un gusto saludarles pues me presento mi nombre es bien corto súper súper corto mi nombre Miguel bueno sería Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández creo que fue para que me aprendiera a contar o no sé algo por el estilo me pusieron tres nombres a saberlo pero para que los cinco dedos lo supiera en qué estaban en resumen siempre me presento como Miguel Cruz para su servidor un placer estar con ustedes esta noche va a ser un placer acompañarles por ¿cuántos años le dijeron le dijeron que íbamos a estudiar juntos? cinco años para su servidor va a ser un placer acompañarles todas estas noches vamos a estar por acá espero ponerme un poquito a la altura y obvio hoy que ya sé que es una empresa a la que se le va a dar la formación me comprometo a que todo va a ir en la línea de la empresa de ustedes porque obviamente eso es lo bonito cuando lo enfocamos tal cual a lo que cada uno de nosotros estamos haciendo aquí me dedico a molestar a la gente en las noches de ocho a nueve y de nueve a diez de la noche a eso me dedico a molestarles en la noche también me dedico a molestar en el día a nivel universitario me dedico ahí a molestar a los que van ingresando como a los que van saliendo del ámbito universitario y nos dedicamos a todo eso solo quiero pedirles o preguntarles algo es la palabra ¿puedo llamarle por su nombre? levánteme la mano a los que digan que sí levánteme la mano a los que digan que sí ok tengo un problema ya en este momento ¿quieren que les cuente cuál es el problema? diga que ninguno de ustedes me puede levantar la mano ¿por qué? ¿por qué? ¿quién vino acá a levantarme la mano? yo no le dije levánteme la mano le dije levánteme la mano ¿nos ha sucedido esto en las ventas? sí si no la aplico esto no sucede en las ventas ¿verdad? a veces estamos diciendo algo y el cliente se queda ¿cómo? ¿qué dijo? ¿cómo se come eso? cuando entraron en esta área y les decían este necesito hierro y nos daban una medida específica nos quedábamos así como ¿cómo? porque posiblemente no conocíamos del área lo mismo va a ir sucediendo acá el tema es el arte de la venta ¿cómo yo logro vender? ¿cómo yo logro hacer que usted se conecte con el cliente? por ejemplo utilizaron una palabra que me gustó muchísimo hoy sí me la aplico ¿por qué? porque obviamente estamos acostumbrados a solamente medio oír y no prestamos atención a todo lo que está sucediendo en el entorno llega el cliente y nos dice mire es que yo necesito X producto y nos quedamos a veces ¿a qué se refiere con el producto? porque habemos clientes que no sabemos cómo se llaman los productos realmente usted sí lo conoce por ejemplo para usted no es nuevo que yo le diga necesito una llana ¿qué es una llana? es algo que sirve para repellar gracias ¿sí? y si yo le digo necesito una llana para piso cerámico una llana ¿sí? o sea ustedes están ubicados pero la primera vez que a mí me dijeron mire necesito que vaya a comprar una llana ¿una qué? una llama no llana me dijo todavía el albañil y le digo y eso que es una cosa rectangular me dijo que sirve para poner la mezcla y después para aventar la mezcla usted solo diga llana y van a saber qué es lo que le van a vender ok me fui a la ferretería y dije tienen llana obviamente ubicado rápido me dijeron sí qué tamaño la quiere la 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 y todo el proceso de venta pero este es un elemento fundamental que a veces perdemos de vista y perdemos de vista porque nosotros estamos acostumbrados a todo el lenguaje técnico pero el cliente no está acostumbrado a ese lenguaje el producto más extraño que ustedes venden en nombre díganmelo porfa extraño extraño como quizás lo hay algo que el cliente llega pidiendo que es para el repello la dichosa salchicha a veces dice salchicha dice qué otra cosa compañeros hay clientes que el asombro dice espíritu y entonces tiene una forma de acabar de salchicha y por eso es que le llaman así así es exacto aquí viene el punto nos toca y esto lo día a día entender el lenguaje del cliente es bien difícil a veces correcto pero que él entienda nuestro lenguaje es peor todavía porque nosotros hablamos en términos extraños por ejemplo la base de pintura que es la base de la pintura ustedes lo conocen posiblemente yo como cliente no lo conozca verónica qué producto más extraño le han llegado a pedir o producto extraño que ustedes vendan para el lenguaje común de nosotros a veces el cliente llega pidiendo chapopote que es algo parecido a o sea es un como se llama un sellador para techos que sirve para impermeabilizar o para sellar alguna fisura en el techo por ejemplo por ejemplo algo así le llaman alcista porque es negro y le dicen mire tiene chapopote entonces son lenguajes que normalmente alguien así uno yo a mí por ejemplo a mí me pasó yo decía que era chapopote y ya entonces el cliente viene y le dice es algo para resanarla el techo que es de color negro tipo falte y todo eso entonces son lenguajes a los que uno tiene que ir aprendiendo a reconocerlo excelente gracias verónica por ese ejemplo y así muchos ejemplos que ustedes van a conocer bien para entrar un poquito en materia en lo que vamos a estar viendo usted sabe que estamos hablando de marketing y en el marketing pues obviamente hay una mezcla de elementos y en la mezcla de elementos encontramos como expresé el arte de vender vender es un arte no cualquiera logra vender no cualquiera logra que el producto el cliente se lo lleve ustedes tienen una ventaja y la ventaja es que ustedes tienen ya un nombre comercial este nombre comercial les permite a ustedes posicionarse dentro del mercado y el posicionamiento que es una ventaja competitiva ante los demás pero también hay momentos donde nos toca sacar las destrezas de nuestro lenguaje las destrezas de nuestro lenguaje corporal y cómo lo vamos desarrollando por ejemplo en el caso de las reuniones no se preocupe quedan grabadas las reuniones quedan grabadas yo se las subo a youtube y ahí las podemos ver posterior ok entonces en este sentido decíamos que todo debe iniciar con un objetivo todo si yo le pregunto a usted cuál es la meta que tiene la sala de Zaragoza no me la conteste ustedes saben cuál es la meta económica que tiene cuál es la meta que tiene los urnes cuál es la meta que tiene Alemania etcétera y esta meta es de todos los meses de todos los meses hay una meta que cumplir y al tener esta meta que cumplir hay elementos de peso que nos llevan a ver si cumplimos o no con nuestras metas y por eso decimos que todo debe iniciar con un objetivo que es un objetivo smart el objetivo smart es la forma más fácil para la redacción de los objetivos en este caso es una meta concreta a la que usted y yo podemos aspirar eso sí debe ser realista yo no le puedo decir quizá ustedes sabrán la meta insisto yo no le puedo decir a lo urnes lo urnes a partir de este mes la meta de venta de ustedes es de dos millones de dólares será realista la meta posiblemente usted va a decir sí Miguel si vendemos normalmente tres millones si es así obviamente si es realista la meta pero si las ventas andan en 100 dólares y yo le digo debe vender un millón de dólares cómo va a ser no es tan realista que se diga siguiente debe ser cuantificable que podamos nosotros ir cuantificando qué tanto lo estamos o no alcanzando la meta en este caso por ejemplo si estoy diciendo una cantidad de un millón y hoy vendimos 100 mañana vendimos 50 pasado vendimos 500 mil pasado vendimos 800 mil etcétera sí y ahí yo lo voy cuantificando siguiente debe ser específica en qué quiero lograr ah quiero vender todas las salchichas que tiene la sucursal eso es la meta que tenemos vender todas las salchichas de la sucursal específico si usted me dice Miguel pero puede en el caso de una meta establecerse así específicamente sí y ustedes lo viven cada día o cada semana o cada mes por eso hay promociones la promoción de pintura porque tenemos la promoción de pintura porque es una pintura que posiblemente ya pasó de moda en el mercado porque posiblemente es una pintura que está a punto de caducar posiblemente porque etcétera usted conocerá las razones por las cuales se puede poner la pintura en promoción o simplemente porque estamos en el mes de diciembre y en el mes de diciembre la mayoría de personas pinta sus casas entonces ahí es donde lo ponemos de manera específica por lo que sabrá exactamente cómo alcanzarla SMART es un acrónimo con siglas en inglés que indican lo específico lo medible lo alcanzable y lo relevante del objetivo y el tiempo que tomará para realizarlo eso es lo que significa SMART veámoslo paso a paso hago la aclaración si usted tiene alguna pregunta levante su mano digital porque ya dijimos que no me puede levantar la mano levante su mano digital y con gusto o simplemente activa su micrófono y me dice Miguel tengo una pregunta con respecto a lo que va diciendo esto para todo el curso aplica de la misma manera específico en el caso de establecer objetivos de ventas se debe elegir la métrica más concreta que se desea mejorar es decir qué elemento qué producto deseamos mejorar en ventas por ejemplo el número de visitantes en el sitio web o las oportunidades de ventas o clientes además se debe indicar qué miembros del equipo trabajarán para alcanzar esa meta con qué recursos se cuenta y cuál será su plan de acción en el caso se combinan todos los elementos todo el ámbito digital más el mercado cautivo que yo ya tengo cuando digo el mercado cautivo es aquel que llega a nuestra supursal y nos llega preguntando por el producto a por el producto b etc cuando esta persona nos está llegando a preguntar él pertenece ya al mercado cautivo y es donde vamos a ir desarrollándonos paulatinamente mesurable o medible si desea evaluar el progreso de su equipo necesita cuantificar sus metas por ejemplo lograr un aumento de x porcentaje en visitantes oportunidades de ventas o clientes que queremos lograr que cada día nos visiten mil personas a la sucursal ok para que queremos que nos visiten mil solamente para que nos lleguen a decir buenos días julio que tal como está buenos días salvador como nos va buenos días ángela no verdad necesitamos que lleguen no solamente a saludarnos sino que necesitamos que lleguen y que por lo menos nos compren una libra de clavos que por lo menos nos compren algo que ellos nos estén consumiendo estos visitantes se convierten en una oportunidad de venta y por lo tanto logramos obtener mayores beneficios también el objetivo debe ser alcanzable se debe asegurar que el porcentaje de ese aumento sea realista lo que decíamos si el tráfico del blog aumenta un 5% el mes anterior se intentará lograr un incremento o un crecimiento del 8% o del 10% este mes no del 25% de una sola vez ¿por qué? porque vamos haciéndolo alcanzable de manera paulatina yo sé que todos desearíamos llegar a la meta de una sola vez pero decían las abuelitas de grano en grano se llena el buche de la gallina dicen los orientales de centavo en centavo nos convertimos en millonarios dicen los americanos de cien en cien llegamos a ser millonarios ante todo esto que acabo de mencionar el producto americano es de buena calidad el producto oriental es de buena calidad pero también hay producto de calidad accesible ¿a qué me refiero con esto? ¿qué es producto desechable? es cierto por ser desechable cualquiera diría no lo van a comprar usted no me deja mentir que la mayoría de las personas que compramos un producto lo compramos porque cumpla con el requisito de las tres B ¿cierto o falso? cierto cierto ¿verdad? cierto que sea bueno bonito bueno bonito y barato y barato si una de estas B falta no gracias regreso mañana ¿cuánto me dijo que valía? ah vaya va ya voy a regresar solo voy a sacar el dinero en el cajero y el que nunca más regresó porque una de las B le hizo falta entonces el producto oriental por regla general cumple las tres B ¿qué decían las abuelitas también? yo soy de muchos dichos de abuelitas aquí lo voy a escuchar en toda la en todo el taller decían las abuelitas es pan para hoy hambre para mañana mañana ¿sí? compramos un ¿cómo se llaman las cosas que quitan los tornillos? desarmador desarmador ok compramos un desarmador oriental cuando el primer tornillo está bien apretado adiós desarmador que bueno ¿verdad? porque otra vez voy a llegar Miguel a la sucursal Alemania y le voy a llegar a decir necesito otro desarmador y por regla general de consumo voy a comprar otra vez de la misma calidad y por eso otro dicho de las abuelitas lo barato sale caro ¿sí? entonces pero es así o sea en el caso de nuestro país en el caso de nuestra cultura es así y por eso los orientales supieron y cuando digo nuestra cultura no hablo solo del salvador y por eso los orientales supieron que debían crear producto desechable a tal grado que ellos hacen producto en cantidad industrial y lo venden en la misma cantidad industrial y por eso se ha convertido en una potencia económica porque aprendieron que de centavo en centavo se hacen millonarios ahora con todo lo que estoy hablando debe ser alcanzable el objetivo no nos pongamos metas imposibles no pero es que hoy yo voy a vender 200 libras de clavo excepto que usted sea el mayorista que alguien nos dijo por ahí quien nos dijo que era mayorista hola hola quien es el mayorista por acá julio rojas julio rojas si excepto julio rojas el siba luis fernando también excepto ellos si van a vender posiblemente las 200 libras de clavo pero en el caso de nosotros que estamos en sala si es que llega en la libra no sé si les ha pasado que llega gente media libra media libra media libra no es que no vende menos no le escuché no vende menos no vende menos cuatro onzas no me puede vender o sea por unidad los piden también gracias Casey por unidad no es que yo los cinco clavos necesito que los puede vender o sea llega gente así llega gente que obviamente no nos va a comprar el producto luis no sé si nos va a decir algo no estamos bien ok entonces no sé si nos llega gente de esta manera por lo tanto debemos hacer lo que sea alcanzable para todos los niveles insisto a nivel de mayoreo es otra historia a nivel de sala las ventas son diferentes porque en mayoreo por ejemplo luis julio ellos le están vendiendo a la empresa constructora esta empresa no existe y la van a escuchar mucho de mi boca porque no existe todavía por eso la menciono a la empresa los tres pollitos que es la empresa constructora los tres pollitos a nivel del salvador viene luis y viene julio y dice hay que venderle a la empresa los tres pollitos porque esa empresa no me va a comprar cinco clavos sino que me va a comprar por mayoreo y obvio es la meta de ellos llegar a la empresa los tres pollitos y lograr venderle todo el producto por mayoreo es que quieren una carretilla si están haciendo construcción de viviendas no van a comprar una carretilla van a comprar cantidad posiblemente no nos la van a comprar todos los días pero cuando les toque renovar las carretillas que tienen nosotros debemos ser la primera opción en la mente de ellos preguntas comentarios quejas reclamos hasta acá aparte del internet pero para para un mayoreo es muy fácil vender cantidades porque vamos también a los precios pero vamos a aprender que el arte de las ventas nos lleva a que de centavo en centavo vendemos toda la ferretería correcto de eso se trata de ir mejorando como sucursal y como compañero me imagino exacto aquí vamos a ver cómo vamos desarrollando todo esto que el cliente llegó por cinco clavos y le terminé vendiendo hasta la pintura que va a utilizar en el mes de diciembre y estamos en agosto se trata de astucia también porque en algunas ocasiones pues como como mayoreo en ciertas ocasiones el precio es bastante bajo pero uno como en ventas pues tiene que ser astuto si uno sabe que un cliente te puede pagar veinte centavos por un clavo que vale cinco puedes hacer exacto ahí viene todas las destrezas que vamos a ir desarrollando en todo este taller nuevamente las disculpas del caso por los problemas de internet quiero cerrar con este elemento para dejar un espacio si hay alguna pregunta después de esto permítanme comparto pantalla nuevamente y nos quedamos con el elemento de la relevancia consiste con el objetivo general de la empresa y está relacionada con las tendencias actuales de la industria por ejemplo aumentar el número de seguidores de la cuenta de facebook ayudaría a incrementar los ingresos claro que sí si la empresa tiene presencia en redes sociales esto automáticamente logra incrementar las visitas a las sucursales y logra incrementar las ventas es posible impulsar su algoritmo cien por ciento si llamó la atención a un consumidor de redes sociales va a llamar la atención para que usted pueda comprar el producto o el servicio al intentar responder este tipo de preguntas se podrán desarrollar objetivos realistas alcanzables y convenientes para la empresa el objetivo fundamental de nosotros es que logremos alcanzar las metas establecidas en el tiempo establecido porque nos permite que el equipo se encuentre incentivado y obviamente logre alcanzar todo lo que se le ha propuesto en un tiempo específico y de esta manera vamos avanzando conscientemente y logramos después alcanzar nuestras metas a largo plazo la fecha límite es necesario porque si usted no pone una fecha entonces usted no debería realizar un objetivo sin fecha no logramos hacer nada por eso nos hace la pregunta preferiría incrementar los prospectos un 5% todos los meses para lograr un aumento del 30% o 35% en medio año o aspira a un incremento del 15% de prospectos sin ningún límite de plazo y lograr ese objetivo en el mismo periodo cuando usted no establece un periodo de tiempo usted deja a nivel general y por lo tanto no se puede obtener los beneficios deseados preguntas comentarios quejas o reclamos hasta acá en liceo cuando se habla de una fecha límite o un plazo estamos hablando de que por ejemplo ustedes hacen una promoción tuvieron promoción agostina podríamos poner de ejemplo una promoción para la fecha navideña la pintura digamos por la compra de un galón de pintura la brocha o una pelpa una bandeja exactamente entonces ahí ponemos fecha límite para alcanzar una meta la meta es vender 200 galones de pintura esa es la meta en qué tiempo del primero de noviembre al 15 de diciembre por poner un ejemplo el 15 de diciembre yo debo vender el primero de noviembre el 15 de diciembre debo vender los 200 galones de pintura si yo divido los 200 galones entre los 45 días significa que yo debo estar vendiendo por día cuatro galones y medio aproximadamente vuelvo al objetivo mañana lo vamos a desarrollar completo ahí yo ya lo estoy haciendo medible es decir cuantificable ¿por qué? porque estoy diciendo que debo vender cinco galones o cuatro y medio diario diario pero hoy no vendí ni uno pero ayer vendí 50 galones tu meta sería en 10 el día siguiente mi meta sería en 10 y no vendí ninguno ¿sí? y ahí va acumulándose la meta que no es lo conveniente pero ahí se va acumulando la meta o si logramos colocar más galones en un día nos va disminuyendo la meta si la meta es de 200 y en un día vendimos 50 eso significa que ya dividimos los 150 entre los 44 días restantes ¿me doy a entender? sí perfecto bien ha sido un placer estar con ustedes nos vemos el día de mañana Dios mediante cuídense buenas noches bendiciones buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches feliz noche cuídense buenas noches bye